Bienvenidos al sitio de Tecnología Educativa Bueno, cuando uno trabaja con dos cámaras, como decía en este caso, conviene poder controlar las dos con un solo control remoto Para eso hay que numerarlas y para decirle el número vamos a tener que entrar en el menú de cada cámara Por defecto, cuando las cámaras arrancan y recién se inician, asumen que su nombre es el número 001 Así que para configurarlas, primero voy a tener que apuntarle con el control remoto De manera que la otra cámara no vea el haz de luz que se le haga Voy a entrar al menú Y aquí en System Setup Me voy a ir a Address, que es la dirección Y en este caso le pido 001 Y hago Exit Y en la otra cámara vamos a hacer exactamente lo mismo Entro en el menú de esta, cuidando de que el haz de luz del control remoto no vaya a la cámara número 1 Me vengo a System Setup Entramos por acá Y me voy a Address Y en este caso le pongo la número 2 Y Exit Todavía las cámaras no van a tener actualizada su dirección Esto se va a dar recién cuando las apaguemos y las prendamos de nuevo Voy a detener la grabación y voy a hacer exactamente eso Bueno, ahora que cada cámara tiene su número Para manejarlo simplemente tengo que apretar el botón de la cámara que me quiero referir Por ejemplo la cámara número 1 Y después accionar el control como siempre Por ejemplo vamos a cambiar un poco de enfoque ahí Y si ahora quiero referirme a la cámara número 2 Apreto el número 2 en el control Y lo que haga en este caso se va a referir simplemente a esta cámara Con eso es muy sencillo tener el control de todo en un solo paso Bueno, ha sido todo Espero que les sirva y será hasta la próxima Gracias